¡Aplausos! 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 Que se leen los oligarquías plantean que renuncien los tres presidentes para poner un cuarto yo he dicho que sí ¡Exacto! Que renuncie el primer presidente que es Andalá que renuncie el segundo presidente que es Andalá que renuncie el tercer presidente que es Andalá para poner un cuarto presidente que es Andalá, un gran presidente de la República de la República que he dicho que yo he actuado con prudencia que yo he respetado las normas constitucionales que yo he tenido paciencia y que como varón he soportado en el plazo de gobierno la humillación de que 15 mil funcionarios públicos una turba de asalariados que no responde al espíritu y al corazón del hermoso y querido pueblo quiteño con cuatro oligarcas que creen que el Ecuador comienza y termina en ellos vayan ofendiendo la constitución y lo he soportado porque soy un demócrata porque me he dejado llevar por los consejos de la propia fuerza pública he actuado con prudencia he dado todos los derechos a civiles, militares, iglesias, empresarios, trabajadores y todos han asumido sus derechos y obligaciones nunca en historia un gobierno amparó y respetó un paro nacional hoy digo que en el Ecuador existe un intento de golpe de Estado que no será reconocido por el mundo hoy digo hoy digo que este país es un país soberano soberano este es un país soberano y el único poder que determina quién es el presidente de la república es el poder de la constitución de la república no puede una señora distinguida dama cuya ambición fue descubierta desde el primer día del gobierno no puede por su simple voluntad determinar que ella aspira y ambiciona ser presidente de la república no puede un individuo que lo hizo presidente del congreso y no representaba a nadie traicionar a un hombre y luego con 44 amigos sin juicio político destituir a un presidente